¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa. Y volar como mariposa, Barcelona. Hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cada de gente exagera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente. No existo más, Barcelona. Siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia. Y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. ¡Ella te da poder! 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 ¡BARCELONA! ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierran los muros, de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando, que el mundo sea otra cosa. Y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir me entiendo. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente. No existo más, Barcelona. Siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia. Y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. ¡Ella te da poder! ¡Ella te da poder! ¡Ella te da poder! ¡Ella te da poder! ¡BARCELONA! ¡ES PODEROSO! 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 Barcelona es poderosa Barcelona es poderosa Barcelona es poderosa